Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. Estos alimentos te ayudarán a fortalecer tus huesos y vivir mejor. Algunos alimentos que quizás nunca pensaste que podrían mejorar tu densidad o sea, según los expertos, los alimentos que a menudo son pasados por alto se recomiendan para tener huesos fuertes. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información a cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera para la elaboración de este tratamiento vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 1. Espinacas. Tienen un alto contenido de calcio, vitaminas, proteínas y minerales. 2. Semillas de sésamo. Son altas en zinc, calcio, magnesio y fósforo. 3. Berros es ideal para combatir el estreñimiento, piedras en los riñones, la anemia, inflamaciones e infecciones. 4. Cirolas pasas. Van a prevenir y revertir la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas. 5. Salmón aportan calcio y ayudar a los huesos. Ayuda a bajar la presión arterial. 6. Caldo de hueso. Rico en dos aminoácidos muy especiales. Prolina y glicina, vitaminas y minerales y antioxidantes especialmente calcio, magnesio y fósforo. Mejorar los hábitos alimenticios. Es saludable bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!